Revea, ¿quién estás suplantando? El Dr. Zimmer es el que ocupa esta posición. Supervisa la recuperación de las unidades más... notorias. En su ausencia, me ocupo de que todo funcione bien. Saludos, señor. Ok. Ya también sé quién eres tú. El Dr. Zimmer estará muy contento de tenerte aquí, pero confío en que eso no interrumpa nuestra labor. ¿En qué estás trabajando? Sistemas avanzados, proyectos especiales. ¿Has visto ya al niño... ¿Synth? Llevamos mucho tiempo trabajando intensamente con él. Ah, antes de que se me olvide, enséñame tu Pip-Boy. Me han pedido que le instale un chip de cazasynths. Órdenes de padre. Te han dado acceso ilimitado con la posibilidad de entrar y salir del instituto cuando quieras. Esa es... ¿Un chip de cazasynths? ¿Qué hace? Lo mismo que hace con los cazasynths. Crea un enlace al repetidor que les permite a ellos y ahora a ti, entrar y salir a voluntad. Por si no captas su importancia, aquí solo tú dispondrás de este tipo de acceso. Como mínimo, debería servir para demostrar hasta qué punto padre confía en ti. Bien. Si no hay nada más, necesito volver al trabajo, de verdad. ¿Todo va bien, doctora Lee? Te veo muy tensa. Sí, todo va... Está bien. Lo siento, no suelo socializar. Prefiero centrarme en mi trabajo. ¿Cuándo vas a hablar, Matt, de esa misteriosa fase 3? ¿Sabes que no puedo hablar de eso? ¿Viviste el día en el que las bombas cayeron? Debió de haber sido aterrador. Y aunque vamos a recibir un nuevo suplemento de... ...ha sucedido otro problema. Por favor, no me contagies ningún ser. Ahora que has visto el instituto de primera mano, ¿qué te parece? Antes de nada, ¿cómo se vuelve a la superficie? Por el mismo camino por el que viniste. No estás contra tu voluntad. Puedes entrar y salir cuando quieras. Al final, todos nuestros conocimientos y recursos apuntan a un único objetivo en mente que nuestro lema resume bien. Humanidad redefinida. Desgraciadamente, es imposible progresar sin sufrir algún traspié. Por muy asombrosos que sean nuestros sins, pueden resultar peligrosos sin supervisión. La mente y el cuerpo superiores de un Synth, lidiando con algo parecido al libre albedrío, puede ser una receta para... ...el desastre. ¿A qué te refieres con eso de la supervisión? Me refiero a que, mientras están aquí, en el instituto, realizando el cometido para el que se diseñaron, ...rinden perfectamente. Pero, como pronto comprobarás, pueden volverse impredecibles cuando se les deja sueltos. Un Synth renegado está al mando de los saqueadores de Libertalia. Se han borrado sus recuerdos y se ha alterado su identidad. ¿Cree que es un hombre llamado Gabriel? A sus órdenes, los saqueadores se han cobrado muchas vidas inocentes. He enviado un cazasins a Libertalia. Me gustaría que te unieras a él para recuperar a ese Synth. ¿Quién borró sus recuerdos? ¿Y por qué? Esos idealistas radicales que se autodenominan ferrocarril son los responsables. Ya nos ocuparemos de ellos cuando llegue el momento. Ahora debemos recuperar al Synth antes de que cause más daños. ...deberías ponerte en marcha. Hay mucha gente en peligro y los retrasos se pagan con vidas. Vale, pero esto ya... Lo primero voy a reparar la... ...la servo. ...la servo. ...la servo. ...la servo. ...la servo. Vale. 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 No hayas venido a por mi Está hecho mierda Creo que es la primera vez que lo hago con esta gente Vale No hayas venido a la vez No hayas venido a la vez Estoy subiendo estadísticas según voy necesitando ¿Aquí había un Fatman no? No hayas venido a la vez No hayas venido a la vez Aquí siempre hay un Fatman No hayan venido a la vez No hayan venido a la vez No hayan venido a la vez ¡Suscríbete! 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 ¡No la pinchamos por la carga! ¡Es preciso Ciudad! ¡Suscríbete! ¡Si entiendo mi ansiedad no lo ESTAPHAستomni. Estamos llegando a esta vez. Sé que lo hemos habido Tianz, aquí estoy comiendo tus cosas. Venga, disfruta la fruta No sé si me ha dado algo especial Pero bueno A mí me vas a venir a atacar Menos mal que me he dado cuenta de que es de los míos No sé si me ha dado cuenta de que es de los míos No sé si me ha dado cuenta de que es de los míos No sé si me ha dado cuenta de que es de los míos No sé si me ha dado cuenta de que es de los míos No sé si me ha dado cuenta de que es de los míos No sé si me ha dado cuenta de que es de los míos No sé si me ha dado cuenta de que es de los míos No sé si me ha dado cuenta de que es de los míos ¿Qué? Esto está cerrado con un terminal. Bien. Ok. Vale, vámonos. Vale, vámonos. ¿Qué mejores le puedo meter a la metralladora? Así interesantes. ¿Por qué arreglar? Coger uno nuevo. Bien robots complejos. Bien. 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 y 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